... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Catalejo, como siempre, en nuestra cuarta temporada, a través del diario Digital Conclusión de Televisión Regional, acercando la realidad para tratar, cada vez más difícil, ¿no? De profundizarla con un debate medular. ¿Cómo le va, Sentile? ¿Cómo anda? Bien, muy bien, muy bien. Siempre repensando esta realidad. Continuamente. Sí, algún día tenemos un programa que se hace... A veces me da ganas de salir rajando, en realidad, pero uno se queda... Es que estaba pensando en lo mismo, en esta realidad siempre como cuesta abajo, ¿no? Siempre ahí... Cuesta abajo en la rodada. Siempre cae un poco más lejos, ¿no? Sí. Ciertas disputas, pero bueno. Y más lejana la salida, o no sé si más lejana, sino más compleja esa resolución. Sí, pero bueno, esta disputa de sentidos que siempre decimos, ¿no? Eso tenemos que provienen de los medios de comunicación y también de los discursivos, de lo social, hay que estar dando esa batalla, ¿no? Por eso vamos a aportar nuestro granito de arena. Sin duda. Vamos a presentar la temática de hoy y en segundos presentamos al invitado. Vamos. Dale. Mientras que los índices de violencia letal siguen creciendo, al igual que la pobreza y exclusión, la política tradicional sigue sumida en debates estériles que lejos están de contribuir en la construcción de un nuevo paradigma social. En lugar de comprender el dolor de incertidumbre que atraviesa las masorías, la clase política sigue empecinada en no reconocer sus privilegios para no permitirse un imprescindible baño de realidad. Las políticas públicas que desembarcan en los barrios populares a través de distintos programas sociales parecen ser solo un paliativo ante la monstruosidad de un presente que amenaza con complejizarse. El trabajo territorial enfrenta una encrucijada sin precedentes. Se construye una nueva sociedad que crezca desde el Pigué o el futuro de las y los pibes seguirá siendo una quimera. Hoy en Catalejo, la necesidad de generar políticas sociales a largo plazo. Tiene que ver con lo social, con la violencia que atraviesan las barriadas, con los programas que llegan del Estado, alcanzan, sirven, no sirven, hace falta muchas más políticas públicas. ¿Cuál es el escenario político que se avecina? Para nada alentador. No digamos, sobre eso vamos a estar debatiendo hoy. Y un programa que fue histórico en la provincia, que hasta el día de hoy resuena el nombre, porque ha sido de mucha contundencia. Sin duda, por eso hemos invitado al querido Lucho, a Luciano Vigoni, que es el referente de Nueva Oportunidad, también claramente militante del Partido Socialista, integrante de la Mesa Nacional del Partido Socialista. También vamos a hablar justamente sobre esta, vamos a decir diáspora, pero sí este resquejamiento que hay en el partido, por algunas tomas de decisiones que claramente en lo que tiene que ver con las bases no ha caído nada bien. Lucho, bienvenido. Bueno, muchas gracias como siempre por el espacio y el lugar. Es un gusto. Bueno, vamos a arrancar. Siempre uno cuando trabaja territorialmente, socialmente, va con una serie de ejes y con una meta, un horizonte. Ese horizonte da la impresión de que en el último tiempo nos ha quedado, nos queda cada vez más lejos y donde esto de las estrategias para poder transformar la realidad de los más vulnerables necesita imperiosamente de un recambio o por lo menos de reverlas. ¿Cómo podemos entender lo que sucede hoy, si bien lo podemos comprender porque esto viene de un tiempo a esta parte? ¿Cómo encontrás esa realidad como alguien que viene visitando y palpando la misma hace mucho tiempo? Bueno, obviamente con un grado de complejidad cada vez mayor. Me parece que la pandemia, la guerra y los últimos tres años, diría yo, pone sobre la mesa, sobre el escenario que vivimos en un mundo no solamente global donde lo que pasa en el otro lado del planeta tiene un impacto no en términos nacionales, sino en términos comunitarios, pero donde también el Estado, sus políticas y la forma de estructurarse, este Estado que tiene más que ver con la sociedad industrial, con un Estado que está más puesto en la vigilancia, en el control, tiene casi poco o nada que ver con la realidad en la que transitamos. Lo que hoy encontramos territorialmente es una enorme desigualdad, un rosario donde es ciudad-puerto y donde tiene edificios enormes y donde tiene un ingreso económico que permite que mucha gente pueda viajar al exterior, pero donde también muchos sectores encuentran el fin de su vida, el fin de su familia, a partir del lugar donde han nacido. Y una historia que se acumuló, que tiene ya 40 años, que tiene que ver con la pérdida del trabajo, que tiene que ver con una sociedad que se reestructuró de los 90 a la fecha, que si bien en el medio hubo crecimiento económico, hubo gobierno del 2003 a 2015 donde hubo una mejora, pero bueno, donde hay una estructura económica que no solamente se resuelve con economía y con transferencia de recursos, sino que es necesario repensar alguna política pública que vaya al corazón de la problemática que para mí y para muchos tiene que ver con la producción de sentido colectivo. Eso que el mercado, ¿no? El mercado en la transacción económica, bueno, esa esfera del mercado hoy ya ocupa todas las relaciones. Y el Estado antes generaba a través del jardín, de la escuela, lo estatal no público, el club, la vecinal generaba esto de vivir colectivamente, qué implicaba el otro, del lugar que tenía el otro en la vida de cada uno. Bueno, eso ya no está y el Estado necesita repensar porque hoy la presencia estatal que tenemos en los tres niveles es insuficiente para marcar la vida de los pibes y de las pibas. Y hoy el narcotráfico no solo genera un ingreso y la subsistencia, sino que también está generando esta identidad, ¿no? El sentido de pertenencia, claro. Sí, sí, sí. Otro esquema de identidad. Totalmente. Siempre, con respecto a eso de identidad, ¿no? Siempre es un tema que tratamos y abordamos. ¿Cómo disputarle a lo que son estas bandas, los pibes y las pibas? ¿Con qué herramientas, con qué recursos es más interesante ir a un taller de determinada cuestión que estar quizás en otra situación más compleja, pero quizás que le dé otras cuestiones? Parece, lo que te voy a decir, parece un poco abstracto, pero como ustedes tienen también militancia y un trabajo intramuro en espacio comunitario y también en cárceles, creo que se va a entender mejor. Necesitamos alojar el sufrimiento. Lo que genera esta sociedad individual es una enorme dificultad para transitar la vida con otro. Pensamos que lo que nos pasa, nos pasa a nosotros solos, que la pobreza, la angustia, es necesitarla transitar. Y transitarla colectivamente y alojar esa tristeza, ese sufrimiento, a partir del vínculo humano transforma la vida. Porque si no, lo ocupa el consumo, si no, lo ocupa el consumo, no solo de sustancia, el de una llanta. Sí, 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 claramente. Bueno, entonces para nosotros el partir del vínculo humano, el generar una estrategia que tenga que ver con tres dimensiones. Con lo cotidiano, no con una vez cada tanto, sino con una presencia cotidiana, con lo grupal y con el acompañamiento. La presencia de un otro, que a partir de una actividad, independientemente cual fuera, permite el vínculo, el charlar, el compartir, el ir transitando colectivamente algo cotidiano. La escuela, los que transitamos la escuela pública, primaria, secundaria, universidad, vos me decís, lo más importante, en mi caso la militancia también, lo más importante fue lo técnico que te aportó, digo, saber las capas geológicas, y no. No, lo que nos aportó es tener que compartir 40 o una hora en un salón donde teníamos que hablar, cada uno tenía que hablar primero, otro después, donde vos sabías que había comido el otro a la mañana, a la noche, si el padre estaba enfermo, si no. Bueno, eso ya no lo genera el Estado y las políticas públicas y las instituciones comunitarias. Está a la deriva del mercado. Nuestra gran disputa tiene que ver con eso, con poder pensar espacios, pero no desde la centralidad, hoy más hasta en Washington o en Nueva York, no desde el Banco Mundial, sino desde lo comunitario. Desde el Banco de una Plaza. Desde el Banco de una Plaza, la presencia, el acercarse a los jóvenes, con una propuesta obvio, pero con una propuesta que tiene que ser cotidiana, que no puede ser una vez y cada tanto. Claro, sin duda. Bueno, hay que proyectar, porque uno dice, tenemos un presente que es nada alentador, y hay que proyectarse. Digamos, cómo transformar lo que está, o qué herramientas disputar, qué discusiones políticas dar, y uno ve el escenario político que se ha marcado, digamos, en la ciudad, en la provincia, y a nivel nacional, donde predominan los discursos reaccionarios, conservadores, de mano dura, políticas que se venden como nuevas, como los directos. Soluciones mágicas. Claro, y uno ve a los Pemurfi, a Bullrich, y a otros actores. Digo, gente como Marra, que creo que es legislador de Capital, diciendo que hay que volver a las jubilaciones, cuestiones privadas, sacárselas al Estado. ¿Cómo se disputa eso cuando hay una diáspora también, en el gran y amplio campo popular, donde por ahí predominan ciertas cuestiones más ligadas a la rosca, la cuestión de negociar ciertos lugares, de aquello que por ahí conocemos como ideales, o ideología, o programas políticos? A mí me da la sensación que... Un poquito larga la pregunta, pero hay que tratar de marcarla, porque está complejo todo. Está muy bien. Creo que, y esto lo repito en cada lugar, ya hace muchos años, con lo cual parece la realidad de que un cantautor dice, repite su canto del mixto por ayer, hoy y después, porque me parece que es central. Hoy, en una sociedad tan desigual como la que vivimos, lo que no transita por el cuero, es difícil representarlo. Hoy hay una clase política, dirigente, no digo clase política, empresarial, de los medios, judicial y demás, que no tiene nada que ver con el sentir popular y con lo que atraviesan los grandes sectores populares de esta ciudad, de esta Argentina, de esta Latinoamérica. Entonces, si no vamos a hacer una reforma política donde los sectores populares también puedan ocupar la toma de definiciones, seguiremos siendo sectores medios en la toma de definiciones para lugares en los cuales no transitamos, no vivimos. Entonces, me parece que hoy la política está un poco alejada de lo que acontece territorialmente. Y una forma para nosotros de poder vincular o ir transitando esto, son los modelos de cogestión, que es cómo empezamos a garantizar derecho o no únicamente como Estado, el Estado haciéndose cargo individualmente solo en el territorio, sino cogestionado con una organización. Pero no transfiriéndole dinero. Creo que una vuelta es reconociendo la labor de la organización y no renovando año a año un convenio, sino en un proceso de 10 años donde el Estado fije la línea y la política pública, donde la organización la ejecute junto con el Estado, donde la universidad puede estar mirando esto. Me parece que hay que innovar en términos de política pública me parece que los partidos necesitan discutir esto, porque hoy vos ponés la tele, prácticamente todos dicen lo mismo en términos, la discusión es solamente económica, es más o menos inflación, pero nadie está discutiendo el ciclo vital. ¿Qué esperamos que pase con un pibe que nace en un sector popular, que no eligió en el lugar donde nacer, y que las condiciones materiales de vida le impiden acceder a la escuela, acceder a ir a tocar un instrumento, acceder a la cultura, al ocio, a lo recreativo, que está a los 8 o 9 años girando, cargando cartón, laburando con el padre, cuando llueve, llueve adentro, cuando hace frío, el frío penetra en la chapa. Bueno, me parece que no se resuelve únicamente con grandes discusiones técnicas y económicas, sino también en qué esperamos de que pase con ese pibe, con esa piba en el territorio, y para esto el rol de las organizaciones e intermedias resulta central. Bueno, hay una disputa también, el tema de las organizaciones, digo, cómo erradicar esta mirada tan estigmatizante que hay de la sociedad en general hacia las organizaciones sociales, porque muchas veces desde los medios hegemónicos se plantean organizaciones sociales vinculadas con la política, digo, todos estamos haciendo política, digamos, es necesario erradicar esa situación de lo no partidario quizás, pero sí la necesidad de hacer política. Mirá, y siendo parte, porque hace 10 años que formo parte de una política pública, y creo profundamente en el Estado, y soy un militante de las políticas públicas, y del rol del Estado, por eso creo que la pandemia y la guerra lo que muestran es que es necesario reconfigurarlo para que haya más Estado, para que haya menos, porque si no, las vacunas las va a decidir el mercado, y todo lo va a decidir el mercado. Pensé que estábamos tan creídos, cuando surge la pandemia, esta cuestión de los lazos, los vínculos, en esta transformación y revolución individual para transformar lo colectivo, pero poco. Que no salgamos igual, porque yo creo que salimos peor. Salimos peor. No, y te decía que aquí creo que la responsabilidad mayor también es del Estado y es nuestra, en entender cómo el Estado ni capta la organización ni terciariza su responsabilidad, cómo reconoce su presencia, su autonomía en el territorio, y cómo discute trabajo y no voluntad política. Me parece que el Estado durante muchísimos años, a veces lo que hace es intentar disciplinar, cooptar, terciarizar, y también fue parte de este relato, de lo que en la opinión pública muchas veces significa la organización. ¿No es necesario quizás hacerlo más llegada? Digo, que esto la gente lo sepa más, porque el otro discurso sí llega todo el tiempo, y quizás esto, ese traburo territorial y todo, es como que no sé si llega a todas las personas, si todas las personas saben que esto ocurre y que pasa. No, no, claramente, no solo no tiene prensa, sino que tiene una mala prensa. Claro, claro. Los comedores comunitarios, la presencia de la pandemia fue central, sin embargo, pasada la pandemia, bueno, es un gasto, digo, a nadie se le ocurre. Hoy hay una sequía en términos nacionales, y hay toda una preocupación en términos de cómo se financia, quién es los sectores productivos, etcétera, y no hay ahí una disputa en términos del gasto del Estado. Pero bueno, cada vez que discutimos lo social, el gasto del Estado está puesto. Queda claro. ¿Hacemos la pausa? Dale. Regresamos y seguimos trabajando con Lucho Bigoni. Dale, vamos. Muy bien, estamos de regreso. Da para largo esto, o sea, no nos va a alcanzar este 25, 27 minutos que tenemos con Lucho, pero bueno, vamos a dejar ahí una punta, porque es un tema que vamos a tener que seguir, no solamente difundiéndolo, sino seguir reforzando este debate y esta postura. Pero ahora, ¿dónde te quiere meter? No, me quiero meter, porque claro, todo tiene que ver, hablamos de política, y lo complejo que es construir, siempre uno dice, vas y charlas con mucha gente, que no encuentra, o que no puede ser orgánico un partido político, porque por ahí sale espantado justamente por la línea discursiva, o de proyectos que tienen, donde se ponen en relieve ciertas cuestiones que claramente no hacen a la transformación, que uno por ahí quiere buscar o intenta escuchar del otro. Y lo que sabemos también, que muchas veces, ¿dónde terminan? Esa composición de frentes, en la Argentina tenemos un montón de casos. Como integrante de la Mesa Nacional del Partido Socialista, bueno, militante, también importante de dicho partido, hay una discusión, que se ha armado, se ha armado una vida por adentro del mismo, porque esto del frente de frente, con la aparición, digamos, como herramienta o subtracto, que claramente ha generado una ruptura importante. ¿Cuál es la discusión que se da? No hay discusión, ¿cómo se arma o qué se piensa de cara al futuro? Porque claramente ha sido algo disruptivo dentro del partido. Sí, la diferencia a veces del socialismo en términos de partido con el resto es, hay una vida orgánica, quizás por su dimensión, por su tradición, etcétera, que bueno, tenemos la Mesa Nacional, que de hecho ayer funcionó, Junta Provincial, y estas discusiones obviamente se dan. Claro. Y históricamente allí se canalizaban las diferencias. Hoy vivimos en un mundo en donde, así como le pasa al Estado, también le pasa a los partidos, en términos de cierto centralismo democrático se va quebrando, ciertas referencias también no aglutinan a compañeros y compañeras que piensan y viven de una misma manera, y en este caso la historia del partido también es la historia de mucho que no hemos sumado a partir del rol del socialismo, o sobre todo qué significó el socialismo en la gestión en la ciudad de Rosario, qué significó Wiener, qué significó la idea no sólo internacional, sino fundamentalmente un partido político, que en Latinoamérica se dice partido socialista, que gobernó una ciudad de más de un millón de habitantes, que lo hizo más de 30, 40 años, y que pudo modificar en algunas cuestiones sustancialmente un gobierno local, como por ejemplo el derecho a la salud, que no era una competencia local y lo puede tomar. En ese marco, muchos de los que transitamos este periodo, este último periodo quizá, y que no somos parte de la línea fundadora, que no venimos tampoco del ámbito de la rosca, ni de la Cámara de Diputados, ni del Consejo, sino que venimos más de una militancia social y de una perspectiva, estamos mucho más aferrados a que no existe el fin del ideológico, y mucho menos el fin de las ideas, que el mundo ha virado de una manera en donde el planeta, globalmente hoy se discute los bienes públicos, se discute quién va a pagar la crisis, se discute cómo creamos bienes públicos, quién financia y cómo se financian y cómo se concentra la riqueza, y quién se está llevando en los crecimientos económicos, quién se apodere a esa riqueza, y esto también se da en el seno del partido, y se da en el seno de un partido en donde su historia es ser representante de los trabajadores, trabajadores que a principios de siglo, obviamente, en una sociedad industrial estaba muy vinculada a la industria, 100 años después, en un capitalismo global, hoy para muchos de los trabajadores, son los trabajadores en relación de dependencia, pero también son los trabajadores de la economía popular, de la economía informal, y se dan nuevas representatividades. Bueno, allí hay un colectivo que discute fuertemente el rol del Estado, que discute fuertemente la coherencia política ideológica, y la necesidad en un momento como el que estamos transitando, en la ciudad de Rosario, transitar un camino que es el de desacuerdo, si se quiere, con lo que plantea el PRO a nivel, no solamente local, sino nacional, porque tiene una representación que es nacional, y que en la ciudad de Rosario se representan organizaciones tradicionales de lo que es la derecha global, y donde nosotros entendemos que es necesario transitar un camino, que tiene que ver con el camino de las ideas, que tiene que ver también con el camino de la reformulación de lo que estuvimos hablando en el bloque anterior, que es estos nuevos problemas, que son la violencia, que es el medio ambiente, que es el empleo, cómo abordarlo desde la lógica de lo local. Bueno, para muchos necesitamos una reestructuración profunda en términos de gobierno local. Esta mañana estuve con Oscar Blando, alguien que para nosotros sumaba referencia, y le discutía, bueno, charlamos sobre la estructura jurídica del Estado necesaria para abordar los temas de hoy, que son temas globales, pero que tienen impacto en la ciudad. Bueno, para eso no da lo mismo cualquier alianza. Ahí entendemos que el campo popular, que los trabajadores, que las cooperativas, tenemos una mirada mucho más común. Y bueno, hoy la discusión dentro del partido está muy puesta allí, en donde algunos entendemos que el camino está en poder empezar a construir otra mirada, que tenga más que ver con lo que discute el mundo, y obviamente con la parte del mundo que discute el rol del Estado preponderante, y bueno, y otros compañeros que tienen otras definiciones. Esa nueva mirada que vos decís, digamos, que obviamente surge dentro del partido, digo, es apoyada por esas bases, digo, yo creo que uno cuando piensa, cuando ve ese frente de frente, quizás a mí lo que a mí primero se me viene a la mente es una apreciación personal, ¿no? Son la cantidad de jóvenes, por ejemplo, universitarios, secundarios, que apoyan, que se los pueden ver en una movilización del 24 de marzo. Esa gente, esos estudiantes, no pueden estar dentro de un frente, por ejemplo, pueden montar un frente con personas que sean negacionistas o que quizás estén en otro sector, digo. ¿Los apoyan? ¿Ustedes sienten el apoyo por parte de las bases o de esas personas más jóvenes? Mire, quiero ser también totalmente honesto con esto, va a haber un congreso partidario en breve, y seguramente la moción... Voy a apoyar a integrar un frente en lo local y en lo provincial que esté junto por el cambio adentro. Con lo cual cualquiera podría discutir, bueno, la mayoría apuesta que el partido vaya a tomar el camino que está tomando. La verdad que lo que uno recoge en términos de... Porque cuando uno habla del Partido Socialista, en nuestro caso también hablamos de compañeros y compañeras que pusieron mucho en la gestión, que hace 30 años, que a lo mejor nunca se afiliaron, pero que tienen su lugar en un hospital, en un centro de salud, en un centro de convivencia, que transitaron por las políticas de cultura, y que se sienten parte de un modelo de gestión y también se sienten parte de un partido que representa cierta identidad. Bueno, en eso nosotros vemos el apoyo mucho más explícito que, bueno, que es en una conducción partidaria. Hoy hay una hegemonía más partidaria que está claro que está representada en la Junta Provincial, que toma esta definición de ir a este frente. Pero es verdad que hay hoy muchos en su casa, hay mucha gente, bueno, dolida, que no está de acuerdo, bueno, un poco... Y que está estrando a ver hacia dónde va aquellos que por ahí también puedan presentar una propuesta distinta. En su caso está trabajando con Caruana, con Leonardo, en la construcción, digamos, de una posible disputa de Ejecutivo Municipal. Sí, en realidad lo de Leo no es que anoche nos juntábamos y se nos ocurrió, che, Leo sería un buen nombre. Hace el 2018 que un grupo de compañeros entendíamos que era la mejor opción ya en el 2019. Entendíamos que es un compañero que transitó como médico en un centro de salud, jefe de centro. En el CEMAR es el secretario de salud que más estuvo al frente de la secretaría, calle Salta, la pandemia lógicamente, con una coherencia en términos de la discusión, sobre todo en el 2015 cuando acá había un planteo del CUC y de poder pensar en una salud de otras características y con una tradición en términos del sistema de salud único y de la salud colectiva y de poder pensar en los centros de salud. Entonces siempre entendíamos que Leo era una expresión de la política pública que más reconoce o por lo menos más característica de lo que fue el socialismo de las gestiones. Por eso que entendíamos que sin venir del partido era el exponente que debía en el 2019 competir. Eso no se dio. Seguimos obviamente trabajando juntos y hoy entendemos que es una alternativa, lo manifestó, que tiene ganas de ir a una elección a medirse electoralmente. No está definido en qué categoría lo haría, pero sí decir que no lo va a hacer en términos de especulación electoral. Como les decía al inicio y como repetí ahora, nosotros estamos discutiendo los problemas y estamos discutiendo una reforma profunda en términos de cómo abordamos esos problemas desde una mirada de una izquierda popular, no solamente con el campo popular, sino también con todo, expresiones religiosas, sociales, políticas que tengan una mirada de mirar lo común, y defender lo común. Así que nuestra apuesta está que acompañar a Leo en la definición que tengamos colectivamente en términos de alguna de las categorías, pero sí, la discusión sería en la ciudad o en el departamento. Claro, imagina que esa discusión se viene dando porque no queda mucho tiempo. No, no, no. La próxima será para charlar ya con la cuestión cocinada. No nos queda más tiempo. Lucho, te pedimos lo último. Como siempre hacemos, es una reflexión final, un llamado, digamos, a esto que siempre apelamos, que es al despertar un poquito de la conciencia, de esto de poner en disputa los bienes comunes, de tratar de colectivizar un poco las ideas y el corazón, ¿no? Bueno, primero decir que estamos en un momento de mucha angustia, que cuando vos recorres y te sentás con un pibe, con una piba, y bueno, hay un mate por medio, un algo, lo que aparece es la angustia, ¿no? Cada uno se siente solo, digo, el sector que tiene alguna posibilidad económica, pero que corre todo el día buscando a su pibe, llevándole una actividad a otra, que no le alcalza el salario, que la inflación cada vez es mayor, el que no tiene absolutamente nada. Bueno, estamos en una sociedad profundamente donde no estamos pudiendo ubicar esa angustia, en donde hay dos temas que yo creo que miramos poco, que es el suicidio, que son los abusos, que no le estamos pudiendo encontrar la vuelta y que, nada, la salida siempre es colectiva, pero que no es un eslogan, que cuando decimos la salida colectiva es necesario, nada, dedicarnos un tiempito y pensar que también se llene ese vacío con otro, no necesariamente con la militancia en la política partidaria, ¿no? Sino el acercarse al club de barrio, el acercarse a la vecinal, el acercarse al vecino, el detenerse un poco en el vínculo, en la reproducción de lo que implica el ser humano, que es nadie vive solo, si nos largan en un desierto, al ratito, a los días, perecemos. Entonces, bueno, pensar la vida tiene sentido, digo, quienes militamos, la verdad que lo que nos llena es caminar con otro, es poder pensar que vamos mejorando y que, bueno, que hasta lo más duro en la vida tiene otro color, tiene otro aroma cuando se transita colectivamente. Sin duda. Y ahí está mucho la respuesta que buscamos, ¿no? En el otro. La seguimos, Lucho, gracias por tu tiempo. Gracias. Y a Banti con la disputa que se está dando, que va a ser una disputa álgida, pero que hay que darla. Estimamos que hay que darla. Exactamente. Nos vamos. Dale. Estuvo Hernán Pablo Cabrera, en todo lo que tiene la respuesta en el aire, la edición. No le gusta que le diga el segundo nombre, ¿por qué le dice el segundo nombre? Eh, bueno. ¿Qué? ¿Cómo le gusta molestar? ¿Es Pablo el segundo nombre? Sí, bueno. ¿Para qué le ponen? ¿A mí me ha dado el escándalo Javier? ¿A Hernán Pablo Cabrera? Bueno. Alevo Feli, Flavia, Alevo Feli en Televisión Regional. El abrazo a todos y todas. Nos reencontramos la semana que viene. Dale. Con más Catalejo. Gracias por estar. Gracias por estar. Hasta luego. Chau, chau. 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 Chau.